Hola, muy buenas amigos y amigas de sitio, bienvenidos un día más a otro nuevo videopost Esta semana hemos probado el servicio tuyavero.com Servicio de aquí, de España, con sede en Mallorca Y bueno, creo que nos costará mucho adivinar de qué va Se trata de una tienda online que vende llaveros Pero tampoco son llaveros normales Tenemos cositas que a nosotros los aficionados a internet y a tecnología nos va a gustar Aparte de estos bonitos llaveros de Hello Kitty, que seguro que os gustan también Tenemos aquí muchos llaveros de temática freaky o geek Por ejemplo, tenemos todos estos de logotipos de Android, de Angry Birds, de iPhone El logo conmemorativo del fallecimiento de Steve Jobs Con el perfil de su cara sobre la manzana de Apple Muy chulo, la verdad es que se está bastante bien Pero bueno, no todo queda ahí Aparte de todos estos bonitos diseños que podemos usar para guardar las llaves Tiene una opción que a nosotros nos ha gustado bastante Que es la personalización de llaveros Esto, bueno, es muy útil para todos aquellos que tenéis alguna empresa Algún negociente y queréis tener merchandising O simplemente por daros un capricho y usar vuestros propios diseños Simplemente se elige el color Subid la imagen que queréis grabar y bueno, ya veis que el precio no es No es superior a... es inferior a 10 euros O sea que está realmente bien E incluso para los muy tuiteros, este está muy chulo Podéis grabar vuestro usuario de Twitter sobre el logo del pájaro Bueno, nosotros por nuestra parte hemos sido invitados por la gente de Tuya Vero Y hemos recibido este paquete tan chulo esta misma semana Con cuatro modelos que nos han enseñado y la verdad es que nos han gustado mucho Son una pasada Aquí, a ver Vale, aquí sacamos el primero Este de Hello Kitty Bueno, este para las chicas está bastante chulo Pero luego fijaos en este del iPhone Con el nombre de mi usuario de Twitter grabado El de Jobs Que es una auténtica pasada Y finalmente el de Twitter que os he dicho Miradlo ahí Con mi usuario... Ahí se ve al fondo con mi usuario de Twitter Y bueno, el de Jobs Es decir, el perfil es una maravilla Está conseguidísimo Está realmente chulo Esto para los fanboys y fangirls Es una chulada Lo único... bueno Las típicas pegas Este ya veron concreto Tiene los bordes un poquito afilados Entonces, tened un poquito de cuidado con él Pero la verdad es que como conmemorativo Merece la pena tenerlo Porque... Está muy muy conseguido Luego, bueno Este nos ha gustado mucho Este para los iPhoneeros Mirad que maravilla Este con... Podéis grabar vuestro nombre Vuestro usuario de Twitter Está muy muy chulo Vale El material es ligerito Está bastante bien Este también mola mucho Aparte es transparente Es un material muy agradable Bueno, transparente no es traslúcido Y ahí puedes ver el grabado Del usuario Esto está muy bien Para que te hagan follow La gente que... A la que se lo enseñes No hace falta ni que le hagas... Ni que te hagan follow Se lo enseñas directamente Y... Y a partir de ahí que te agreguen Y este como hemos dicho Para chicas La verdad es que está muy chulo Puedes grabar tu nombre Lo que quieras Y la verdad es que Nos han gustado... Nos han gustado bastante Así que bueno Si os gusta todo este tipo de temática Queréis hacer algún regalo original A algún amiguete A... Yo que sé A algún compañero de trabajo Pues... Pensadlo muy mucho Porque la verdad es que Están muy muy conseguidos Y están muy bien En fin amigos Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente videopost Y nos vemos en el próximo video